A las 3 se va pa' el beauty, a las 4 va pa'l mar Pa' eso de las 5 estaba por Se hizo la boobie, el booty, viste de cristal Y va a estar sus amigas con un co La bebecita beberín y bebe whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con afriquitona, friki, friki En medio suelva, hey, adicta, maybe En el gelín le meta el whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senta bella con afriquitona Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo están del otro lado? Esperemos que más que bien Me quedé con un sabor de boca bastante, bastante amargo la última vez Por eso volvimos con Falduz, sería Falduz 3D Chicos, para jugarlo junto con ustedes, ahí del otro lado Uy, madre mía, ahí tenemos de vuelta la bomba, chicos Ahora hay que escaparlo, no sé, no sé, se la dejamos de ese cabrón ahí bien crack Ahora hay que correrlos y juega, corre mierda, corre por acá, corre, salta, salta, salta Bien, ahí nos estamos escapando como nos estamos escurriendo ahí entre todo lo que hay, todo el minijueguito acá Para que no nos case, tenemos 30 segundos más Recuerden que si nos ponen la bomba en el último minuto O si morimos junto con ella en la espalda, vamos a perder el juego y vamos a quedar descalificados Y no queremos descalificarnos Ay, madre mía, me la pegó, me la pegó, parate, parate, parate Quedan 22 segundos más, son los 20 segundos más largos de tu vida Mierda, me casó, pero no importa Hay que encontrar a uno rápido, una víctima, acá viene, acá viene corriendo, corriendo Lo agarramos, sí, nos separamos de la bomba, viene con nosotros atrás Lo que es, Adrián, Adrián nos corre con Shang Tsung Y nos quiere casar, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pasamos, bien, calificamos, pero de muy, muy poquito ahí para que haga afuera Pero pasamos porque somos unos cracks de los kraken 32, 31, 30, vamos bien, bien, pasamos a la segunda ronda Bien, bien, esta vez tenemos que ganar un winner, winner, chicken dinner ahí Bien, a los cracks, bien a los playroom, battleground ahí, winner, winner, chicken dinner Y tenemos de vuelta, esta, esta nunca me la aprendo Estuve jugando un rato y no hay forma de que aprenda y memorizarme las frutas Una que no me salgan los nombres, ahí tenemos una naranja, tenemos uva Tenemos naranja de vuelta Seguimos con naranja y uva En el juego no hay otra fruta que no sea naranja y uva Así que a los desarrolladores les gustó la naranja y la uva Así que está por acá, bien, bien, saltamos Uy, se me hizo tirar ahí, me muero y todo el video se va a la chingada y tendré que grabar de vuelta Naranja, uva Y como se llama esto, ay, sandía, naranja, uva y sandía Naranja, uva, sandía, banana, naranja, uva, sandía, banana Bananas, banana, manzana Naranja, banana, manzana, kiwi, tomate, perra, chiquita, chula Ah, la banana, manzana, señora, señora Señora Ay, donde era, saltamos Oh, 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 eso fue épico Eso fue épico, de pedo Si no lo sabías todo, pues yo no tengo ni idea de dónde están las frutas Yo sigo a ello nomás Pero de pedo, de pedo pasamos Quedamos un re poquito, loco A partir de acá ya no vamos a ir a la final Así que por lo poco que quedamos Seguramente vamos a ir a la final Y espero que a la final se nos llevamos el winner, winner, chicken dinner El boya, sea nuestro Acá, 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 sí, bien, bien Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco para la final Oh, madre mía Somos los últimos Ahí los cracks de los cracks Así que vamos a la final Vamos a sacar esta vez Todo nuestro potencial de adentro Que se despierte Mete el tiburón Mete el tiburón Mete el tiburón Tiburón sin Tiburón sin Vamos, let's go, bitch Let's go, motherfucker Vamos, bonita amarillita Esta vez va a ser nuestra Es el vikingo que estoy Ragnaroblo Que está ahí No me puedo creer, un punk Una atleta Oh, esta atleta se acoyeció ¿Me pegamos, saltamos? Bien, 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 bien Vamos, que esta vez tiene que ser nuestro Está acá entre yo y el punk Aquel que está ahí corriendo Que tiene toda la onda Todo el saltismo encima Todo el satanismo encima tiene Por eso que viene corriendo como crack Oh, madre mía, me la pegó No, 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 no Tanto para nada Tanto para nada Tanto para nada Soy un puto No, vamos de vuelta Esta vez es nuestro Au, au Mete el tiburón Mete el tiburón Mete el tiburón Para ti, para lo que es Android e iOS Está súper gratis Está súper cheto Te lleva ahí Puedes jugar en todos lados Con tus amigos, tu mamá, tu perro, tu conejo No, para qué Para de puto Mierda Mierda Bien chicos, vamos por la segunda vuelta Esta vez La nuestra Se viene acá Se viene, se viene, se viene Two One Mete el tiburón 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 Ah, para qué hacer Porque no salte Mierda Lo pasamos Bien, let's go, bitch Corre, corre, corre Corre como un conejo Corre como un conejo Corre como un conejo Corre como un conejo Saltamos por acá Lo tenemos Ahora tenemos que ver Se va a abrir Acá el azul El azul va a bajar Esperamos un segundo Corremos, saltamos y gritamos Salta, bitch Salta, bitch Bien, el azul El azul, el azul, el azul Let go Eso 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 es una Contra mi Que lindo está para tener Oh my god Oh my god Ya casi llegamos Casi llegamos Casi llegamos Vamos, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Bájate 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 No, 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 no Vamos, neon Vamos, neon No, no puede ser Me está revalcando esto Me está revalcando como mentira No, che Vamos Dale Bájate Bájate, perro No, después de ser Parate Parate, por favor Parate, parate Todas me dicen lo mismo Todos me dicen lo mismo Que se pare, que se pare Acá estoy, que está bien Llegamos Calificados De puro pedo Entramos entre los 25 Estamos 15 ahí Top No, no puedo decir nada No me puedo quejar Bien, bien, bien Pero lo tenemos Vamos por otra vuelta Vamos por otra vuelta Lo principal acá Es tener la mente de tiburón Mente de tiburón Mente de tiburón Vamos Sangre fría Sangre fría Para lo que nos sepan En esta parte Hay que mirar la pantalla atrás Y depende de la fruta Que te muestra En el cartel Ahí un chiquito abajo Que no como en el de atrás Hay que quedarse ahí Bien, bien Top Recordad que lo puedes bajar gratis Está totalmente gratis Para Android e iOS En la Play Store Te lo estaré dejando abajo Y en la App Store también Todo abajo en la descripción Para que lo puedas juzgar Con tus cracks ¡Uuuuh! ¡Ay, de pedo! ¡Te he parado, chicos! ¡De pedo! Me parece que entre que comento Y miro la patada Todo se me va todo De la mente En mi cerebro No puede ser varias cosas a la vez Acá tenemos la sandía Acá tenemos la naranja Acá tenemos la banana Y a tu hermana A ver, ¿cómo le vamos? Naranja, naranja Lo último, lo último Acá Mente de tiburón Mente de tiburón Una ronda más Vamos que quede una más Vamos que quede una más ¿Cómo corre? ¿Por qué corre con la manita así? ¡Qué carajo! ¡Ay, me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! Algo dice ese tía, ¿no? Vamos, vamos Tres, dos, uno ¿Qué muestra? ¿Qué muestra? ¿Naranja? ¿Dónde hay naranja? Acá Acá hay naranja Mente de tiburón Bien, pasamos, pasamos, pasamos Sí, 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 sí Calificamos para la segunda vuelta Para la tercera vuelta, digo Ya creo que acá se... ¿Cuántos somos? Calificamos, bien ¿Qué juego toca? ¿Qué juego toca ahora? Vamos, madre mía ¡Madre mía! Mente de tiburón Mente de tiburón Ya, ahora Acá vamos a lo que es el top fin Ya A la ronda final Al fin Somos nueve Tenemos que vencer a ocho más chicos Somos nueve en total Tenemos acá a Don Barbas Tenemos a la Japón Esta, esta China Yo tengo desconfianza Porque te vienen cosas Cosas vencidas Vamos Corremos, corremos, corremos Salta Salta, perro Vamos Al que ahora se viene Ahí viene Salta, perro Viene junto Esperamos un segundo Saltamos Bien, eso Le estamos contando la vuelta Quedamos muy poco Quedamos muy poco Vamos, vamos Esta puede ser nuestra Esta puede ser nuestra Vamos Que queda la China Sola Que se caiga No, quedan estas No, no se ven Dale, caete Esto es trampa Uy No, no Porque siempre me pasa lo mismo Siempre el final A las tres se va pa'l bien Y a las cuatro Va pa'l mal Pa' eso de las cinco Estaba por Se hizo la boobie El boobie Viste de cristal Y va a estar sus amigas Con un co La bebesita La bebesita Beberín Y bebe We Vamos chicos Otra vez a la emisión Otra vez Esta emisión De mierda Estamos en la final Esta vez lo vamos a hacer Esta vez nuestro Tiburon Sin Ujajá Mente de tiburón Mente de tiburón Mente de tiburón Salta, salta, salta Uy, mierda Ya empezamos mal Ya empezamos mal Pero no, retomamos, retomamos Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Saltamos, saltamos Saltamos Tenemos mucha L Tenemos a Anthony Anthony No son nada No son nadie ustedes Nadie Salta, salta, salta Uy, les pedo a las rodillas Me las pego a las rodillas No me voy a jugar mala pelota Saltamos, saltamos Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Salta Bien Uy, la regota Viene más rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Bien Tommy, quedamos los dos Tommy No, no, no Otra vez no Otra vez no Victoria Victoria Sí, sí, sí Ganamos 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 Sacar tu banda Sacar tu banda Se perdió Como la anterior Ganamos 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 Win or win Chicken dinner Es nuestro Es nuestra La victoria Al fin La ganamos Sí No ganamos Nada No nos dieron Ni mierda Nada Ni una puta moneda Pero no importa Ganamos El placer de tener La victoria En la pantalla Es lo mejor Que hay en el mundo Porque te da esa satisfacción De ser mejor que otra Aunque se entregar A la máquina Ay Necesito una vida Recuerda que abajo En la descripción Vas a poder bajar El juego Tanto para Android Y para iOS Tanto en lo que es la Como es En la Play Store Y como la App Store Te voy a estar dejando ahí Al link directo Para que lo puedas Descargar totalmente gratis El juego más parecido A Fallout A Fallout 2 Así que Descargalo Divertite Y si te gustó Deja un like Un comentario Abajo De que juego Estaría que te esté bajando Y el like Es para saber realmente Que le gusta El video Muchas gracias chicos Recordad dejar tu nombre Abajo en el Fortnite Si querés que te agregue Para jugar conmigo Y grabar unas partidas Bien recolinas Será hasta la próxima Chau 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 Chau